Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, hacía un montón que no subía Dragon Ball Xenoverse 2 en versión PC Han cambiado muchas cosas y os las voy a explicar aquí en este vídeo Hoy os traigo una nueva habilidad que vais a tener que reventar el botoncito de like pero la habilidad que os traigo, madre mía Han cambiado muchas cosas tanto de política en el canal como de vídeo de mods en Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Qué os parece si os lo explico todo y os explico cómo va a ir a partir de ahora Dragon Ball Xenoverse 2 en PC? Porque os va a gustar mucho, hemos encontrado la sintonía, la clave para daros el mejor contenido y el contenido más entretenido de Dragon Ball Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, muchos de vosotros estabais pidiendo Dragon Ball Xenoverse 2 a gritos y que volviese a subir mods Pero tenía la verdad que un poquito de... tenía un poquito de ganas de organizar el tema de los mods de otra manera Y al final lo he conseguido organizar de la manera más simple posible Vamos a subir al canal las mejores habilidades, los mejores resets, lo mejor aquí en el canal en Dragon Ball Xenoverse 2 Y eso lo vamos a hacer con un distintivo muy importante para que no se diga que en el canal subimos contenido fraudulento o engañamos a la gente Para mí la prioridad es que cuando subo un mod, cuando subo un contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 para PC Sepáis dos cosas La primera es que podéis comprar el juego oficialmente en Steam con el link de abajo de Instant Gaming Os registráis y luego entráis en el link de la descripción y podéis comprar cualquier juego y ayudaréis al canal No tenéis que tener descargado el Xenoverse 2 Os animo a que lo compréis y colaboreis con Bandai para que aumenten las ventas y así puedan fabricar un nuevo Xenoverse, ¿vale? Además está muy barato Y lo segundo era lo más polémico Era el tema de los mods en el canal La gente se equivocaba, se pensaba que era oficial y surgían problemas y la gente lógicamente a veces se enfadaba Tenéis que entender una cosa gente y es que cuando nosotros subimos un mod o subo un título en el canal Tengo total libertad para poner lo que yo quiera Pero ¿cómo hacemos para que la gente no se equivoque y para colaborar y para que la gente vea o sepa diferenciar lo que es un vídeo de una habilidad o una transformación oficial de lo que es un mod? Muy sencillo Aparte de que lo voy a comentar en el vídeo Cuando el vídeo tenga la etiqueta que tiene en la esquina inferior izquierda como en este vídeo Que pone no oficial Estamos hablando de contenido de habilidades que aparecen en este vídeo que no son oficiales, que son mods Creo que es la mejor manera más limpia y me apetece hacerlo así, sinceramente Así que chicos, estrenamos nueva serie de mods, nuevas habilidades, nuevas cositas Y por supuesto, cuando veáis que la etiqueta, como aquí en el vídeo, pone no oficial Significa que el vídeo de hoy, el contenido de este vídeo está hecho a través de mods No es algo oficial que os podéis descargar de la tienda, ni comprar, ni nada Pero sí que podéis tenerlo en internet, podéis buscar la habilidad y podéis instalarlo en vuestro Xenoverse 2 oficial Comprado a través del Instant Gaming que tenéis abajo en la descripción Chicos, perdí la partida porque me cambié de PC, he tenido que reconstruir un par de cosas Y hoy os voy a enseñar una nueva habilidad El Kamehameha más poderoso, el Ultra Kamehameha Lo vamos a probar aquí en el canal, vamos a comprar la habilidad, cuesta un Zeny, lógicamente Y primero nos la vamos a equipar, como en los viejos tiempos Vamos a cambiar habilidades Vamos a quitar... Bueno, no tenemos el ataque definitivo del triángulo, de la I Con lo cual vamos a irnos al Ultra Kamehameha El Kamehameha más poderoso Yo os voy a explicar cómo funciona esta habilidad Y así vais a entender un poquito el funcionamiento de la misma Bien gente, ya estamos en el panel para enseñaros cómo funciona esta habilidad Tenéis que tener en cuenta varias cosas Lo primero, tenéis que tener mínimo 5 barras de Ki Cuando os bajáis el mod, que lo podéis encontrar en XenomersMods.com perfectamente En este canal, salvo que sea algo que me guste mucho No voy a poner muchos mods, muchos links Porque quiero dar la libertad de que vosotros lo encontréis por ahí libremente Se llama Silver Kamehameha Silver Dragon, creo que se llama Y hay que tener en cuenta dos cosas Uno, esta habilidad, vale Tenéis que tener en cuenta una cosa Esta habilidad, necesitas mínimo 5 cargas de Ki Y tienes un modo automático y uno manual Yo he seleccionado el automático Con 5 cargas de Ki, vale Con una carga de Ki, tira un Kamehameha normal Con 2-3 cargas de Ki, tira otro un poquito más fuerte Y con 5 barras de Ki, tira esto Que os voy a enseñar ahora mismo Que es brutal Vamos a transformarnos primero en bestia Como estáis viendo aquí Que queda súper bien, vale Y vamos a tirar el Ultra Kamehameha Es impresionante Madre mía Pedazo de Kamehameha, eh Pedazo de Kamehameha Lo habéis visto, lo habéis visto, es espectacular Y yo no sé cuánto va a hacer de daño al objetivo ¿Qué os parece si nos vamos, bueno, a un poquito lo que viene siendo, bueno, el modo combate Y probamos esta habilidad de verdad contra un objetivo Contra un enemigo? Bien gente, como estáis viendo He equipado la habilidad Ultra Kamehameha a mi personaje Vamos a probarlo y voy a enseñaros Bueno, vamos a pelear contra un personaje que también es mod Es no oficial, como marca la etiqueta del vídeo Y es Cell Max Perfecto ¿Qué os parece si luchamos contra él e intentamos lanzar ese Kamehameha? He visto una desventaja en esta habilidad Que os la voy a explicar ahora Y vamos a seleccionar algún tipo de mapa que me guste De los nuevos que tenemos por aquí A mí me gustaría luchar en Destroyed City Uff Collapsed City, va Vamos a irnos a Collapsed City Y vamos a probar este Kamehameha Ultra Como ya os he explicado Es una habilidad que es espectacular Es increíble Y yo creo que la tenéis que probar Tenemos ahí nuestro personaje Tenemos que tener las 5 barras de aquí, eh Tenemos que tener las 5 barras de aquí, eh Primero tenemos que Madre mía El mapa es espectacular, eh Vamos a recargar nuestras barras de aquí, vale Que es lo que quiero hacer primero Y a ver si le podemos embastar con el Kamehameha Que es que... Vale, tenemos ahí el modo bestia Oh yeah Vale Voy a intentar embastarlo dándole desde lejos, vale Porque veo que no quito mucho Y este Cell está preparado para lo peor Vale, vamos allá Oh, pues sí que se lo hemos lanzado Oh la, oh la, oh la, oh la, oh la Pero lo ha esquivado Lo ha esquivado, lo ha esquivado, lo ha esquivado Pero queda súper bien, eh Queda súper bien este Ultra Oye Queda súper bien este Ultra Kamehameha Vale, hace mucho tiempo que no juego al Xenomers Me lo ha esquivado Lo tengo Oh, me ha roto la resistencia también Vale, pero se lo voy a volver a ativar, compañero Se lo ha parado Se lo ha parado Es que el audio del Kamehamehameha No sé si lo escucháis, pero el audio del Kamehameha es brutal, eh Ah, quería hacerle una combinación Ahora No he podido hacerle el Super Kamehameha Ultra Pero lo habéis visto, ¿no? El Ultra Kamehameha es brutal Es increíble Recomiendo que lo utilicéis 100% Chicos, vamos a repasar lo que os he explicado en este vídeo Cuando suba una habilidad Que sea un mod, una transformación o algo Tendréis al principio la etiqueta del vídeo no oficial Solo tenéis que fijaros en eso Que ponga no oficial Y así no perderéis ningún dato Subiré cualquier mod que me parezca interesante Aquí en el canal Y cualquier cosa que me parezca increíble Y espero que le deis al botón de like Como habéis hecho siempre Y como habéis hecho en este tiempo Que hemos estado juntos Esta es la única y la nueva forma De subir mods y de subir contenido De Dragon Ball Xenomers 2 en el canal Y es la que vamos a continuar haciendo todo el rato Quien me conozca Ya sabe cómo hago los vídeos Ya sabe cómo hago este tipo de cosas Y se quedará con nosotros en el canal Y quien quiera criticar No pasa nada gente Estamos aquí para recibir tanto críticas buenas Positivas como negativas Nos vemos en el siguiente vídeo Darle al botón de like Redes sociales en la descripción Canal secundario de gameplays En la descripción Donde subimos un montón de videojuegos Que nada tienen que ver con Dragon Ball Viernes, sábado y domingo Directos Estamos con Rise of the Tomb Raider Saga Tomb Raider Jugando en directo Podéis pasar a vernos Gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!